El Penta no es un bar cualquiera El primer bar de reunión de la gente de la nueva ola Ese al que Antonio Vega inmortalizó en su chica de ayer Penta lo flipé al entrar, me pareció un menso Yo era uno de los asiduos del Penta Y entre asiduos, nostálgicos y grupos de la época se armó el concierto homenaje Creo que lleva los mismos años que los burning, los 40 tacos Un cartelazo de grupos con la banda sonora de la movida Ariel Roth, cómplices, ilegales, pistones, siniestros, seguridad social Canciones que el Penta no deja escapar, los 80 siguen sonando entre sus cuatro paredes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!